La parábola del buen samaritano Él, porque conoce perfectamente la ley Pero no la vive Y al final de la parábola dice cuál ha sido prójimo Del que cayó en manos de los bandidos Y responde el maestro de la ley Y el que practicó la misericordia con él Y Jesús termina diciendo Anda y haz tú lo mismo Hoy antes del Evangelio hemos escuchado Esta frase también de San Lucas Que es de un poco más adelante Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen No basta saber Lo que Dios quiere Lo que Dios dice Para vivir la fe no basta Con un conocimiento Intelectual De Dios No basta con Saber las cosas en nuestra cabeza Sino dejar que esas cosas se transformen En actos de amor Que se transformen en obras de misericordia ¿Verdad? Sin embargo Hoy Hay como una Una especie de contraposición Al Evangelio de ayer Marta 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 Anda inquieta y preocupada Con muchas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la mejor parte Y no le será quitada Y es que para poder vivir verdaderamente Estas obras de misericordia Para que realmente En nuestra vida Se dé lo que veíamos ayer En la parábola Como este buen samaritano Ve al hombre medio muerto Se compadece Se acerca Venda las heridas Les echa aceite y vino Lo carga sobre su cabalgadura Lo lleva a la posada Para que realmente Eso sea real en nuestra vida Para que realmente tengamos Los ojos abiertos A las necesidades de nuestros hermanos Para que realmente Nuestro corazón Se compadezca de verdad Del sufrimiento del hermano Necesitamos vivir Permanentemente A los pies del Señor Vivir permanentemente A los pies del Señor María Ha escogido la mejor parte Y no le será quitada Hay una cosa preciosa De María de Betania De esta mujer Y es que las tres veces Que aparecen los Evangelios Todas están A los pies del Señor San Lucas nos lo cuenta aquí A los pies del Señor Escuchando su palabra Y después aparecerá Dos veces más Cuando muere su hermano Lázaro María aparece A los pies del Señor Suplicándole Por la vida de su hermano Y en la semana santa Uno se deja afectar Por el sufrimiento de los otros Y cuando uno se implica En el servicio De los hermanos Cuando se implica En la acción De la misericordia Constata una realidad Y es que las necesidades Que hay Son mayores Que nuestras capacidades Constata otra cosa Que muchas veces Puede dar Puede intentar amar Pero primero Que sus fuerzas Son limitadas Y su capacidad De amar también Y segundo Que la reacción De los demás No siempre Es una correspondencia A este amor Y si uno No está fuertemente Cogido al Señor Si uno No está lleno Del amor del Señor Si uno No está viviendo A los pies del Señor Impregnado Empapado Por su palabra Al final Se cansa Se agota Rompe la baraja Mirad los grandes santos Que han ejercido La caridad A lo largo De la historia De la iglesia De una manera eminente Y fijaos Que todos ellos Han sido Grandes Orantes Hombres De una oración Larga Y profunda De una intimidad Grande con el Señor ¿Qué diferencia Un cristiano De un voluntario De una ONG O de un cooperador Internacional O de una persona Buena Que hace mucho Por los demás Justamente esto Que todo Lo que hace Lo hace como En la Eucaristía Por Cristo Con Él Y en Él Esta es la diferencia Y si no Estamos Como les digo En Valencià Garbellant Agua No sé cómo Se traduce El castellano Tamizando agua Podría ser Pidamos al Señor En esta mañana Que nos ayude La luz también Porque fijaos Que no es No es para estar Luego sin hacer nada San Pablo Dice cuando Cuando el Señor Se dignó Revelar su gracia En mí Enseguida fui Anunciar No significa Quedarnos pasivos Pero significa Que la fuente De nuestra acción Que la fuerza De nuestra acción Que la inspiración De nuestra acción En la caridad Sea el Señor Las hermanas Contemplativas Tenéis especialmente La misión De cuidar Esta mejor parte Para que todos La cuidemos Porque si no La cuidan ustedes ¿Quién la cuidará? Si no la cuidan ustedes ¿Quién la cuidará? Pidamos al Señor También por la fidelidad De todas las hermanas Contemplativas De las hermanas Carmelitas Aquí en Ontiñén Y de todas las consagradas Del mundo Porque hay una tentación En la iglesia Y es Que la contemplación Que la vida Escondida en oración Hay muchas corrientes Dentro de la iglesia Que afirman Que no sirve para nada Que podría ser Mucho más fructífera Pues si estuviera En hospitales En atención de pobres En colegios En las parroquias Pero es que María Ha escogido La mejor parte Y nadie se la podrá quitar ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará?